Hola, yo soy Raúl, yo soy un discípulo, vamos por venir. Vamos a tocar un par de baladas. 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 Ese golpe no me ha hecho sentir nada, porque no voy a intentar. Ese golpe no me ha hecho sentir nada, porque no voy a intentar. Ese golpe no me ha hecho sentir nada. 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 No soy un voto, no tienes que entenderlo No soy un voto, esto requiere bien hoy No soy un voto, no tienes que entenderlo Tus labios son tan rojos y tú tienes tan blanca Nos brotan las caderas y se acercan a mi pala Yo pienso que no quieras hacerlo como una de esas Yo pienso que no quieras hacerlo como una de esas No soy un voto, no tienes que entenderlo No soy un voto, esto requiere bien hoy No soy un voto, no tienes que entenderlo No soy un voto, esto requiere bien hoy 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 Gracias.